El sociobiólogo norteamericano Edward Osborne Wilson manifiesta lo siguiente al comenzar el primer capítulo de su extensa obra titulada Sociobiología, la nueva síntesis. Esta es la obra de Wilson, Sociobiología, la nueva síntesis. Quienes tengan la paciencia y por supuesto el interés de leer las 700 páginas de este libro harán bien en leerlas para enterarse cabalmente del pensamiento del autor. Yo acá solamente quiero mencionar la cita que leeré a continuación porque me dará pie para hacer una aclaración importante. Dice el señor Wilson lo siguiente, dijo Camus, el ensayista Albert Camus, dijo Camus que la única cuestión seria es el suicidio. Esto es un error, incluso en el sentido estricto en que fue dicho. El biólogo interesado en problemas de fisiología e historia de la evolución advierte que el conocimiento de uno mismo depende de los centros emocionales de control situados en el hipotálamo y en el cerebro emocional. De modo que lo que nos vemos obligados a preguntar es ¿qué originó los sistemas hipotalámico y límbico? La respuesta es que evolucionaron por selección natural. La propia existencia o el suicidio que la concluye no constituyen el problema central de la filosofía. El complejo hipotalámico y límbico niega automáticamente dicha reducción lógica, contrarrestándola con sentimiento de culpabilidad y altruismo. En este sentido, los centros de control emocional del cerebro son más inteligentes que su consciente solipsista, pues saben que en el tiempo evolutivo el organismo individual cuenta muy poco. A propósito del término que usa aquel autor solipsista, el solipsismo es una forma extrema de subjetivismo en cuya virtud sólo existe el propio yo. O sólo puede ser conocido el propio yo. Bueno, hasta aquí el señor Wilson. El célebre escritor francés Albert Camus dijo efectivamente en el mito de Sísifo, y por si acaso traje el libro correspondiente, acá este es un libro que reúne dos trabajos de Camus, el mito de Sísifo y el hombre rebelde. El mito de Sísifo y el hombre rebelde. Esta es una obra de lectura obligatoria. No sé si habrá muchos que lean a Camus, pero en mi tiempo, cuando yo era joven, todos leíamos a Sartre y a Camus. Bueno, acá en este libro, el mito de Sísifo, Camus dice lo siguiente, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o diez categorías, vienen después. Bueno, la posición de Wilson me parece deleznable en este caso, porque equivale a practicar un reduccionismo biológico, en cuya virtud el mundo de los valores, la ética, el espíritu y la religión se explican por el hipotálamo y por el sistema límbico o cerebroemocional. Jamás habríamos podido tener, por ejemplo, las cuatro nobles verdades del budismo si Buda no hubiese tenido un cerebro emocional. Bueno, felizmente lo tuvo. Pero evolutivamente, las cuatro verdades, las cuatro nobles verdades del budismo no cuentan. No cuentan. Lo que cuenta es el hipotálamo y el cerebro emocional. Eso es lo que cuentan. Bueno, si Camus hubiese conocido el planteamiento del profesor Wilson, se hubiese reído, pues, ¿no? Y con razón, ¿no? No se puede practicar un reduccionismo de esta naturaleza. Para quienes hayan leído algunas obras, y sobre todo estas dos que he mencionado y que he mostrado, ¿no? El mito de Sísifo y el hombre rebelde, ¿no? Verán que un posible diálogo entre un ensayista lúcido como Albert Camus y un sesudo sociobiólogo y, además, entomólogo y solo como el señor Wilson, que todavía vive, que ha publicado más de 20 libros, que ha recibido no sé cuántos premios, etcétera. Un posible diálogo es absolutamente imposible. No, es algo que no tendría ningún sentido. Si no lea científicos como el señor Wilson, ¿no? Van a hablar siempre, ¿no es cierto?, de lo que le espera a nuestra especie, qué cambios se están produciendo, para bien o para mal, luego el problema del calentamiento global y todo lo demás, ¿no? Pero no van a encontrar ni un comienzo de crítica radical contra el llamado ser humano, ¿no? No, en absoluto. Por ejemplo, hay acá, en el mito de Sísifo, hay una observación, bueno, hay muchas observaciones, ¿no?, de Camus, que también han dicho otros autores, igualmente penetrantes, y dice Camus, pensar es comenzar a ser minado, es comenzar a ser socavado. Pensar, en serio, es un principio de destrucción paulatina. Ustedes se imaginan, a mí parece esto una observación lúcida, ¿ustedes se imaginan, pues, al profesor Wilson diciendo eso? Jamás, pues, ¿no? Pues, es que hay una diferencia, pues, es un señor respetabilísimo, ¿no?, de la Universidad de Harvard, repito, que ha merecido todas las condecoraciones habidas y por haber y todos los premios. Pero el señor Camus no es un personaje de este tipo. El señor Camus combatió sistemáticamente el marxismo, el cristianismo, el existencialismo, se proclamó contrario a todas las ideologías que deforman al ser humano porque le están haciendo que crea, que les espera tal o cual posible destino, ¿no? No creyó en nada. El patrocinador número uno de la filosofía del absurdo. Entonces, un diálogo o una contraposición de pareceres entre un espíritu libre, pues, y además un tipo inteligentísimo, ¿no?, es que como Camus, y este respetable señor, pues, que merece el respeto desde el punto de vista, digamos, de lo que él se propone y de lo que hace, pues, ¿no? Pero no se le va a pedir, digamos, observaciones como la que acabo de hacer y muchas otras más porque no solamente no puede hacerlas, sino que además consideraría que estaría mal hacerlas, ¿no? Que no sería científico hacerlas. Claro, si uno va a terminar reduciendo todas aquellas manifestaciones del ser humano pensante y libre al sistema límbico y al hipotálamo, entonces, repito, estamos en un plan de reduccionismo biológico que no va a aclararnos nada, en absoluto. Siempre yo he visto en estos científicos, ¿no?, que no hay ni un principio de crítica a las cosas que ha hecho o piensa hacer y está haciendo el ser humano. No, 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 en absoluto, no. Lo que temen ser, pues, tildados, ¿no?, de anarquistas, de contraculturales o de desestabilizadores del sistema, etc. Antes, al que era así, ¿no?, y eso lo decía Arbuchmal, le hacían dos cosas, ¿no?, ¿no?, ¿no es cierto? O lo internaban en el manicomio, esa era la primera, o lo consideraban, pues, un peligro, digamos, en el mismo sentido en que puede ser un peligroso, pues, un terrorista con una carga de dinamita que está dispuesta a lanzarla en la primera esquina, ¿no?, así, ¿no? Entonces, este, Burkha se reía de esto, ¿no?, porque decía, claro, antes a los cuestionadores del sistema, a los personajes contraculturales o los metían en el manicomio por locos o los metían en la cárcel por alterar el orden público y por ser un peligro para los demás. Ahora les hacen algo peor, decía Arbuchmal. Ahora ya no lo dieron, o sea, el trabajo de meterlos en la cárcel ni ibarcelos al manicomio, no. Ahora los incorporan al sistema. Así es mejor. Ahora ya no, y ahora los incorporan al sistema. Bueno, eso nunca le va a pasar, pues, al profesor Wilson, ni remotamente, de hecho se pasó, ¿no? Es un respetable y venerable scholar, como dicen en inglés. Y en esa medida, a mí, yo no tengo ninguna objeción. Lo que pasa es, cuando un scholar de estos comenta, critica o cuestiona lo que dice una persona completamente alejada de esa scholarship, como por ejemplo en el caso de Albert Camino. no. ¿No? Gracias.